Cuando la vi, yo sabía que era para mí, me tenía algo especial Cada vez que la veo, me gusta su meneo Y me gusta cuando bromeo, cuando me baila y me hace perreo Porque ella sabe que yo, tengo toda, toda su atención Y no puedo negar lo que siento por ella y lo digo en esta canción Porque me vuelve loco, ella me vuelve loco Cuando yo la veo, me ciega y me atrapa poquito a poco Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco Cada día que la veo, me tira para arriba, me patina el coco Cómo baila, cómo se mueve, cómo me mira Loco me tiene, que nadie frene, lo que yo siento Y ahora soy su presa el momento Porque yo no sé cómo puedo negar lo que siento por ella, my friend Porque a veces pienso que toda la vida encima me pasa un tren Porque me vuelve loco, ella me vuelve loco Cuando yo la veo, me ciega y me atrapa poquito a poco Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco Cada día que la veo, me tira para arriba, me patina el coco Y que me gusta, que me encanta, que no puedo yo negarla Porque me gusta, cómo lo mueve, cómo lo baila, esa cadera Y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Que me vuelve loco, 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 loco Y que me vuelve loco, 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 loco Porque me vuelve loco, ella me vuelve loco Cuando yo la veo me ciega, me atrapa poquito a poco Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco Cada día que la veo me tira pa' arriba y patina el coco